El Gobierno de España es quien realmente está ninguneando al Parlamento de Canarias, donde mañana van a aprobar de manera unilateral la modificación del REF. Y el Gobierno de Canarias es cómplice y deja que precisamente escachen nuestro REF. Ayer, en una reunión de la ministra María Jesús Montero con Noa Canarias y socialistas de Canarias, llegan a un acuerdo a favor de Canarias, dicen, a favor de Canarias, para ajustarse a la filosofía del REF. Y esto, esto lo que viene a decir es a confirmar lo que nosotros llevamos denunciando hace meses, que están incumpliendo nuestro REF. Y el Gobierno de Canarias es cómplice, vuelvo y repito, el Gobierno de Canarias es cómplice. Esto es de extrema gravedad, de extrema gravedad. Y están sometiéndose a una ministra que no cumple con Canarias. Y lo que tenemos que dejar claro es que aquí no se deben de llegar acuerdos. No se deben de llegar acuerdos, porque el REF no se negocia. El REF es una ley, no se medio cumple, como decíamos más atrás. Se cumple o no se cumple. Y lo que deben de hacer, lo que debe hacer Nueva Canarias, lo que debe hacer el PSOE, lo que debe hacer la ministra y el Gobierno de España, no es negociar absolutamente nada al REF, sino simplemente cumplirlo. Y lo que debe hacer, lo que debe hacer, lo que debe hacer el PSOE. ¡Gracias!